A pesar de todo lo siento bien Soy irreverente y vengo a ser desmadre Me gustan las putas y los vestibulantes Porque tengo huevos y voy a todos lados Con la vela chiva, borracha y marihuana Me siento bien y yo también Me siento bien y yo también A pesar de todo lo siento bien Soy irreverente y vengo a ser desmadre Me gustan las putas y los vestibulantes Porque tengo huevos y voy a todos lados Soy irreverente y vengo a ser desmadre Me gustan las putas y los vestibulantes A pesar de todo lo siento bien Soy irreverente y vengo a ser desmadre Me gustan las putas y los vestibulantes Porque tengo huevos y voy a todos lados Soy irreverente y vengo a ser desmadre Me gustan las putas y los vestibulantes Me siento bien y yo también Me siento bien y yo también Me siento bien y yo también A pesar de todo lo siento bien Soy irreverente y vengo a ser desmadre Me gustan las putas y los vestibulantes Porque tengo huevos y voy a todos lados Voy a ser desmadre Voy a ser desmadre y vengo a ser desmadre Me gustan las putas y los vestibulantes Me gustan las putas y los vestibulantes Queuition las putas y los vestibulantes Estoy desmadre y vengo a ser desmadre Me gustan las putas y los vestibulantes ¡Vamos, vamos aforarости! Vamos aforar commission ¡Vamos a ganar! Soy mirverente y vengo a ser desmadre Vamos aforar 싶은 la ciudad